Don Anselmo, muy buenas, ¿qué le apetece? Ponme una hogaza de pan, Candela. Ah, y hornazos y te queda. Pues no, mi miga. Vaya, pues que sea la hogaza seca, es más se perdió en Cuba. Dime una cosa, Candela, hija. ¿Bosco no te ha referido nada sobre tu sobrina Inés? Pues nada de enjundia. ¿Por? No sé, serán reconcomes míos, pero es que ayer me topé con ella de casualidad en el dispensario y la encontré algo desmejorada. Ay, mi madre. ¿Qué sucede? ¿Tú has tenido la misma impresión? La mismita, padre, la mismita. Ya decía yo, ¿y qué tiene la criatura? Salí con ella del dispensario, pero no consintió en referirme palabra. Bueno, se lo contaré. Pero ha de hacer usted como si estuviésemos en su confesionario, ¿de acuerdo? Sería una tumba. Bueno, pues a falta de confirmación por parte de Lucas, todo apunta a que Inés está encinta. Bendito sea Dios, hija. Sí, bueno, de ser así sería una gran noticia, como es natural. Pero, la verdad, padre, atendiendo a su extrema fatiga, a esa debilidad que siente, que cada día va más, yo no estoy tranquila. Pues Lucas ha de examinarla y cuanto antes. Sí, sí, ya lo hizo. Es justo su respuesta, la que aguardamos. Cuando tenga bien dárnosla, sabremos con conocimiento de causa qué es lo que sucede, pero hasta entonces... Yo rezaré por ella, pierde cuidado, hija. Dios la protegerá y no permitirá que nada malo le pase. Que así sea, padre. Ojalá que sea.